Tengo un hambre profundo intenso Dentro de mi ser Dios prometió en su palabra Hacernos integros Pues el tiempo ha llegado Para esa transversión del cielo Que venga a cumplimiento La segunda victoria es mi divino amor Estoy cansada de caminar en esta montaña Voy bajando hacia el portal En la serie viveo Una visión abriéndose Es un poder que andará Es amar para ese tercer valor Ahora es tiempo de consagrarme Debo ver un cambio en mí Entraré en mi lugar secreto Cerrando la puerta detrás de mí La fiesta de paz sin levadura Guardaré en sinceridad Y es que no un encuentro Con compañía Mi señor Estoy cansada De caminar en esta montaña Voy bajando Voy bajando Hacia el portal Delante de mi pelo Una visión abriéndose Es un poder que andará De esta montaña De esta montaña Del tercer valor Señor Deja que tu santo fuego Siga atento En mi alma Cambiándome de gloria En gloria Hasta que tu imagen Puedas ver Guardar En la santa Convocación Hasta que seamos Una nueva creación Porque el mensaje En ti en ti Es lo que traerá La gran victoria Estoy cansada De caminar En esta montaña Voy bajando Hacia el portal Hacia el portal Delante de mi pelo Una visión abriéndose Es un poder que andará De esta montaña Es el tercer valor Señor Deja que tu santo fuego Siga atento En mi alma Cambiándome de gloria En gloria Hasta que tu imagen Puedas ver Guardemos esta santa Convocación Hasta que seamos Una nueva creación Porque el mensaje Porque el mensaje En ti en mí Es lo que traerá La gran victoria Estoy cansada De caminar De caminar En esta montaña Voy bajando Voy bajando Hacia el portal Delante de mi pelo Delante de mi pelo Una visión abriéndose Que el mensaje Es un poder que andará De esta montaña De esta montaña De esta montaña De esta montaña condere Use de bajando De esta montaña Es yo Lo cambiando De esta montaña Soy unaladra Lo cambiando Ve la sentinita De esta montaña Simplemente chill Estoy cansado de caminar en esta montaña Voy bajando hacia el cordón Delante de primero una visión abriéndose Es un poder que atrae esa montaña En este cerano Es un poder que atrae esa montaña Es un poder real para esa mamá Es un poder real para esa mamá